Como cada año llegó la hora del consabido recuento de la jornada cucalambiana, un certamen que en esta edición tuvo como elemento positivo la confluencia de diversas expresiones populares de países como México y Argentina. Sin embargo, inicios tardíos de espectáculos y otras actividades, poca lucidez de momentos tan importantes como el desfile inaugural, reiterados problemas con el audio y otros elementos empañaron el buen desempeño de la celebración. En periodos tan difíciles como la década del 90 del pasado siglo, las Tunas fue capaz de organizar eventos de grandes magnitudes. Recordemos por ejemplo la edición dedicada a Islas Canarias que reunió a centenares de isleños en nuestra provincia. Ahora, en vísperas de la edición 50, no podemos ser menos. La jornada cucalambiana es uno de esos eventos que trasciende por su aporte a la pervivencia de lo tradicional, es decir, por todo aquello que nos identifica como pueblo. Es por eso que en las Tunas no deben escatimarse esfuerzos para defender y garantizar su permanencia en el ámbito cultural de la nación. Prepararnos desde ya para que la celebración de las cinco décadas de la cucalambiana sea en el venidero año un rotundo éxito es reto que se impone en la provincia. Una tarea para la cual debe empezarse a trabajar. Comentó Anibis Labarta en LTV Noticias.